Aleluya, gloria al Señor Dice Isaías 49, 8 Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te aguardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salir y a los que están en tinieblas mostrados en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos Aleluya, gloria a Dios, el Señor nos quiere usar nos quiere que nosotros le digamos a los presos salir y a los que están en la oscuridad mostrados ¿Verdad hermano? Gloria a Dios, aleluya Yo sé verdad que este pasaje de aquí de la Biblia es para Israel hermano Amén, gloria a Dios Pero toda la palabra del Señor la podemos usar para edificarnos hermano porque hay un mensaje hermano, amén, gloria a Dios, aleluya Pero nosotros hermano, como pueblo del Señor hay que ir y sacar a los presos Yo no estoy diciendo que vamos a ir a la cárcel a sacar a los presos Los presos hermano que están encadenados con vicio de droga, de alcohol hermano, amén No peleándonos entre nosotros hermano No hundiéndonos unos a otros No hermano, aquí la lucha no es entre nosotros Es con los de afuera, con el enemigo que está afuera matando a la gente Destruyendo los matrimonios hermano, amén Porque si nosotros nos juntamos, nos unimos hermano Los matrimonios no van a estar en las cosas que pasan hermano En nuestros matrimonios, porque estamos unidos orando unos por otros Amén, gloria a Dios, aleluya Ya no más pleitos hermano, amén, gloria a Dios El Señor me decía, cuando yo estaba haciendo este mensaje El pueblo se pelea por cosas insignificantes Mi pueblo se está peleando por cosas que no valen la pena Amén hermano Cosas pequeñas hermano Que si no me saluda, que si pedí ayuda y no me pudo ayudar Pues no pudo ayudar, no pudo ayudar hermano Amén, que se entienda con el de arriba Si el Señor le puso a esa persona que le diera dinero y no se la dio Pues que se entienda con el hermano Usted sigue orando, amándonos unos a otros Cuidando a nuestros hijos, ayudando a los jóvenes que se están perdiendo hermano Amén Los hijos de nosotros Los hijos suyos, míos, la hija de... verdad hermano No queremos que estén en una esquina como el muchacho que se murió ahí Enfrente del pollo rico hermano Amén Nosotros estamos perdiendo el tiempo en hacer cosas que no es lo que quiere que el Señor nosotros hagamos hermano Amén Nos estamos matando espiritualmente Nos estamos desanimando nosotros mismos hermano En vez de salir del hueco estamos hundiéndonos Y eso no es lo que quiere el Señor El Señor quiere que dice, como dice su palabra, fortaleceos unos a los otros Aguantaros Si el hermano no es, verdad, maduro como tú Pues hay que humillarse ante el Señor y pedirle al Señor Señor, da la sabiduría, Señor, ayúdalo Señor, pero no, no hundirlo Para que lo hundimos y al día siguiente ya no viene ¿Y qué le pasa al hermano y ya no vino? Hay que saber, verdad hermano, orar unos por otros Aquí todos los jóvenes Algunas veces, verdad, yo admiro a los niños del hermano Carras y la hermana Maribel Que ellos vienen, hermano Amén Le hacen caso a su papá y a su mamá La mía no me hace caso, hermano Obvio, porque no está aquí Pero verdad, yo cuando me di cuenta Cuando pasé por la story Mi hijo se me vino a mi cabeza El hijo de las que sea, hermano Porque yo creo que ninguna madre Quiere recibir en la puerta que le digan Este es su hijo Lo mataron en la esquina ya por tonteras, hermano Amén Porque hay chavalos de que ni siquiera andan en gang Si se creen sureños, norteños Y los matan por tonteras Amén, hermano Nosotros como iglesia del Señor Como su pueblo Tenemos que unirnos, hermano Apoyar a nuestra hermana cuando va a evangelizar Si usted no puede ir el día que va la hermana Pues haga otro día Pídale permiso a ella, pídale permiso al pastor Amén, gloria a Dios Nosotros estamos planeando, hermano Ir, verdad, con nuestra hermana Cátel Y nuestro hermano Damián A ir los días domingos en la mañana Que no vamos a tener servicio A ir a evangelizar y entregar flyers Y enseñar, verdad A la gente que el Señor viene pronto, hermano Porque no tenemos que estar dormidos, hermano Nosotros nos estamos hundiendo unos a otros, hermano Nos estamos criticando por tonteras, hermano Amén, gloria a Dios Tiene que seguirte toda esa basura, hermano Que si le dijeron Eh, fíjate que esto Dijeron Que me importa Que digan lo que digan I don't care Amén, gloria a Dios Si usted piensa algo de mí Piensa algo del hermano Piense lo que quiera Amén, gloria a Dios Aquí todos Venimos a una meta Como dice ahí, hermano Ir arriba Amén, gloria a Dios Only one way Aquí el Señor Jesús Viéndolo a él Viéndolo al hermano Todos somos imperfectos Aquí, hermano Nadie es perfecto Aquí todos cometemos errores Todos tenemos nuestro desánimo Todos tenemos nuestras luchas Pero unidos, hermano Unidos Podemos Seguir adelante Vencer, ayudarnos Unos a otros No se enoje Porque algunas veces Necesita dinero Y nadie le ayuda No se enoje Todos están así Todos estamos así, hermano Amén, gloria a Dios Usted pídale Al que va a proveer siempre Porque él es nuestro proveedor Amén No el hermano Gloria a Dios Aleluya Yo ese era el mensaje Que tenía, hermano Amén Yo les pido, verdad Que sigamos adelante, hermano Que sigamos ayudando Que sigamos orando, hermano Amén Gloria a Dios Que sigamos unidos, hermano Que ya el chisme Y la contienda Y toda esa basura Que lo único que está haciendo Es destruirlo Échelo, hermano Échelo Y como dijo el pastor Si alguien le viene con un chisme Mira, no sé No entiendo Nada, hay unas veces Que viene mi niña Y me dice No, mi mamá Que la niña esta No I don't understand Spanish Le digo ¿Verdad? Porque hay unas veces Que también nos enojamos Hasta porque los niños Se pelean, hermano No, hermano Men, eso no edifica Men, gloria a Dios Aleluya Bueno, hermano Yo le voy a entregar El lugar a nuestra hermanita Senelia Espero que sea De edificación Que haya entendido El mensaje Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Póngase de pie Amén Aleluya Gloria al Señor, hermano Enójese con el diablo, hermano Mírese Que